La distancia cero Ramana Maharshi Citas extraídas del libro La sabiduría de Ramana Maharshi El sabio no ve a nadie como ignorante Para sus ojos Todos son sabios Ver el mal en otro es nuestro propio mal Discriminar entre mal y bien Es el origen del pecado La identificación con el cuerpo Está tan enraizada que la visión ante los ojos Se considera evidente En tanto que no lo es el testigo mismo Solamente el testigo es real y eterno Un niño y un sabio son de algún modo similares A un niño los acontecimientos le interesan solo en tanto perduran Pero deja de pensar en ellos cuando han concluido Lo que demuestra que no dejan impresión sobre él y que mentalmente no le afectan Lo mismo sucede con un sabio La realización del sí mismo es la máxima ayuda que se puede ofrecer a la humanidad La consciencia pura es indivisible Indivisible, sin partes No tiene forma ni diseño Ni dentro, ni fuera Ni izquierda, ni derecha La consciencia pura Que es el corazón Incluye todo y nada Está fuera o aparte de ella Esta es La última verdad La propia duda ¿Puedo yo alcanzar la realización? O bien la sensación Yo no he alcanzado la realización Son los obstáculos para la realización La realización no es algo alcanzarse de nuevo El sí mismo ya está realizado Lo único que es necesario es eliminar el pensamiento Yo no he realizado Es falso hablar de la realización ¿Qué hay que pueda ser realizado? Lo real siempre es como es La gracia está dentro de ti Si estuviera fuera sería inútil La gracia es el sí mismo No es algo que deba ser tomado de los otros Lo único necesario es que sepas de su existencia dentro de ti Nunca estás fuera de su funcionamiento La gracia siempre está aquí Pero no se manifiesta al estar oculta por la ignorancia Con Sarada La honra a lo divino Se manifestará Las palabras Sadara Gracia Luz Espíritu Son sinónimos del sí mismo Yo existo Es la única experiencia permanente y evidente de todo el mundo Ninguna otra cosa es tan evidente como yo soy Yo soy es la realidad Yo soy esto o aquello es irreal Conoce la mente Descubrirás que es un mito El sí mismo existe sin la mente Pero jamás la mente existe sin el sí mismo El silencio es la verdadera instrucción Es la perfecta instrucción espiritual Es la apropiada para el buscador más avanzado Los menos avanzados No son capaces de recibir a través de ella Una total y plena inspiración Y son en tal caso Los que necesitan palabras Para que les sea explicada la verdad Pero la verdad Está más allá de las palabras Y no se puede explicar Solo se puede indicar ¿Qué es la autorrealización? Tú eres el sí mismo aquí y ahora Por lo tanto ¿Cómo puedes hablar de conseguirlo? La pregunta demuestra que uno cree Que no es el sí mismo O que hay dos sí mismos Uno que realiza Y otro que percibe Pero eso es absurdo La sensación Yo trabajo Es el obstáculo Pregúntate a ti mismo ¿Quién trabaja? Recuerda quién verdaderamente eres Y entonces el trabajo no te atará Se desenvolverá automáticamente No hagas ningún esfuerzo para trabajar Ni para renunciar Tu esfuerzo Es la atadura Lo que está destinado a suceder Sucederá Déjalo en manos del poder superior Tú no puedes renunciar O retener según tu voluntad Solo aquello que no es conocimiento Ni no conocimiento Es conocimiento ¿Para qué llevar tu fardo en la cabeza Cuando estás viajando en un tren? El tren te lleva a ti Y también tu fardo No importa si el fardo está sobre tu cabeza O en el suelo del tren No estás reduciendo el peso del fardo Al llevarlo sobre la cabeza Sino solo esforzándote innecesariamente Similar es el resultado de tu sentido de hacedor En el mundo Ramana insistía mucho en esto De que no es la persona separada Quien hace las cosas Sino que la verdadera hacedora Es la unidad o conciencia Así que los esfuerzos del ego Son algo vacío Y una falsa apariencia No hay misterio más grande que el siguiente Que siendo nosotros mismos la realidad Intentemos alcanzar la realidad Creemos que hay algo que ata nuestra realidad Y que tiene que ser destruido Antes de que la realidad pueda alcanzarse Esto es ridículo Un día amanecerá Un día amanecerá En el que tú mismo Te reirás de tu esfuerzo Aquello que ha de estar El día que tenga lugar Esa risa También está ahora La mejor manera de servir al mundo Es la liberación del ego Si estás ansioso por ayudar al mundo Y crees que no puedes hacerlo Liberándote del ego Pon en manos de Dios Todos los problemas del mundo Junto con los tuyos propios La reforma personal Produce automáticamente la reforma social Limítate a reformarte a ti mismo El mundo se cuidará solo El poder que te creó a ti También creó el mundo Si puede cuidarte a ti También puede cuidar el mundo Si Dios creó el mundo Es asunto de él hacerse cargo del mundo No tuyo ¡Gracias!